Finalmente hemos ganado todos y quiero invitarlos por favor que vayan todos a donde Papá Noel. Vayan a donde Papá Noel, chicos, vayan, vayan, vayan a donde Papá Noel. Agarren todos los pasitos que puedan. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los niños! Ahora que lo tengo a todos acá, todos son triunfadores, todos son triunfadores. Hay regalos que he traído con mis... ¡Uuuh! Hay canastas, hay scooter, hay patines, hay de todo. Porque todos son ganadores. Ya, a scooter y patineta, y recuerden, todos son triunfadores, todos, todos, todos. Ya, así que... ¡Ah, y también para que vayan a los juegos! ¡Eso no se va a olvidar, ya! ¡Contentos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, papá Noel! ¡Eres el mejor! ¡Un aplauso para Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Gracias, mis niños! ¡Gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Bueno, mientras tanto queremos agradecer a la Universidad Santo Domingo de Guzmán de Jicamarca. Una universidad para todos, por las canastas que nos ha traído para los niños. Queremos agradecer al Papá Noel mágico, además. Gracias, Papá Noel mágico. Queremos agradecer, qué bonito, miren a los niños con Papá Noel. Ellos van a recibir todos por igual, sus patines, sus scooters. Es que, Paquito, son triunfadores todos. Sí, y sus vales para Happy Land. ¡Está bien! Sí, chicos, chicos, ¡nos vamos al Happy Land! Sí, nos vamos al Happy Land con patines, con scooter, con casco y con Papá Noel. Todos han ganado, todos se han divertido. Ahí está, Samantha tiene los vales. Y ahora quiero pedirle un favor. Sí, le agarra la... Sí, es, 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 de verdad, de verdad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ahora todos juntos me acompañan? Porque tenemos para ustedes... Venga, Santa también, Samantha, tenemos para ustedes una sorpresa por esta Navidad. Vengan, chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Santa, por favor. Samantha, Samantha, avanza, Samantha. Ahí está. Santa, su campanita. Ahí está. Bueno, hemos querido, hemos querido de alguna manera cerrar en familia, por eso hoy decidimos que vengan las mamis también de nuestros pequeñitos. Queremos agradecer, queremos agradecer, queremos agradecer al Instituto... Gracias, Reina, muchas gracias. Queremos agradecer al Instituto Perú Católico, Gastronómico, Cocina y Pastelería, Sede en San Juan de Miraflores, que han sido los responsables de hacernos esta maravillosa cena navideña. Muchas gracias. Por esta mesa maravillosa, magnífica, magnífica, que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Y pues nada, desearles una feliz Navidad. Disfruten con la familia, pasenla bien. Disfruten este 24 en familia, abracen, amen, digan lo mucho que quieren a sus seres queridos. Y ya saben que la Navidad, la Navidad es pasarla en familia. ¡Feliz Navidad, Perú! Ahora sí, chicos, vayan a disfrutar sus regalos. ¡Vayan por sus regalos, chicos! Disfruten sus regalos. Y tú que estás en casa, salud, mamita, salud, 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 salud. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pásenla bien. Se les quiere. Que Dios los bendiga. Gracias. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón galer, me quedo para soñar. ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!